¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Estamos aquí, en nuestro parquecito, en el segundo episodio del domingo! Os está gustando la serie, seguro que os está encantando, así que venga, por favor, empezamos con un montón de likes, ¿eh? Sí, ¿por qué sí? ¡Recordamos! ¡Ay, Dios, que se nos está agotando la comida! ¡Recordamos que tenemos aquí cuatro Ceratosaurus! ¡Mira, mira, mira, que se van a pelear! ¡Que se van a pelear! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh! ¡Pelea por el territorio! ¡Pelea por el territorio! ¿Quién gana? ¡No, no, no os iréis a matar! ¡No os iréis a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ha comenzado el combate! ¡Ir al combate! ¡Ay, Dios! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Dormirlos? ¡Hala, que se empiezan a morder! ¡Es una disputa por el territorio! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, señores! ¡Señores de los helicópteros! ¡Por favor, ceden a uno de estos dos dinosaurios! ¡Ceden a los dos! ¡Ceden a los dos! ¡Queremos calma! ¡Queremos calma! ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Parad un poco, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No os peleéis! ¡No os peleéis, maldito desgraciado! ¡Vosotros sabéis lo que me ha costado! ¡Lo que me ha costado! ¡Criaros! ¡Para que ahora os matéis el uno al otro! ¡No hagáis esto! ¡Ay, no! ¡Poca salud! ¿Dónde está ese maldito helicóptero cuando lo necesitas? ¡A ver, yo mismo! ¡Yo mismo pilotaré el helicóptero! ¡Venga, por favor! ¡Hay que matarlos! Bueno, matarlos no. ¡Rifle de dardos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Pínchalo! ¡Y duérmelo! ¡Venga, Diana! ¡Diana! ¡Vamos! ¡Duérmelo! ¡Venga! ¡Parece! ¡Oye, parece que se han dispersado! ¡Parece que se han calmado un poco! ¡Vale! ¡Ese se ha dormido! ¡Ese se ha dormido! ¡Maldita sea! ¡Ven aquí, maldito bicho! ¡Ven aquí! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡Madre mía! ¡Empieza fuerte el episodio de hoy, eh! ¡Eh! ¡No, no! ¡Que va a romper la red! ¡Que va a romper la verja! ¡He dicho que te duermas! ¡He dicho que te duermas! ¡Hala! ¡Venga, tieso! ¡Vale, perfecto! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡La que ha liado en un momento! ¡La que ha liado en un momento! ¿Quién tiene poca salud? Pues uno de ellos, ¿no? ¡Venga, otra misióncita aquí! ¡Otra misióncita aquí! ¿Qué hacemos con estos bichos? ¡Eh, eh! ¡Que los otros dos también se están peleando! ¡Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que si son muchos se llevan mal Pero si la población está bien ¿Pero por qué se pelean? ¿Qué pasa? ¿Que no hay comida? Oye, tú, espera ¡Pilota el helicóptero de nuevo! ¡Que se pelean! ¡Que se matan mis natosauros! Oye, pues la gente estará disfrutando de lo lindo, ¿no? ¡Espera, espera, espera! ¡Me he salido sin querer! ¡Me he salido sin querer! ¡R! ¡R! ¡Pilota el helicóptero! ¡R! ¡Necesito dormirnos! ¡Tú, bicho! ¡Cálmate y tranquilízate! ¡Estúpido! ¡Toma! ¡Diana! ¡Duérmete! ¡Venga! ¡Dale en toda la cabeza! ¡Dale en toda la cabeza! ¡Ah! ¡Venga, dormidísimo! ¡Dormidísimo! ¡Vamos a echar una siesta a todos! Y a vivir tranquilos y en paz ¡Tú, no te escapes, maldito! ¡No te escapes! ¡Venga! Aprovecharé la caída ¡La caída del dardo! ¡Uy! ¡Casi le doy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ahí! ¡No! ¡Espera, espera! ¡Maldita! ¡Sabe cómo la puntería tiene, compañero! ¡Ahí va esa! ¡Ah! ¡Venga! ¡A dormir! ¡Y esa también! ¡A dormir! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, Dios mío! Todos los malditos carnívoros a echarse una siestecita, ¿eh? Vamos a dejarlos ahí dormidos un rato, gente ¿Pero vosotros habéis visto la que han liado en un momento? Que se han empezado a pegar, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¡Vaya asco! ¡Que se tienen papi y Tim y los otros! A ver, que a los otros no les hemos puesto nombre Vamos a ponérselo A ver, vamos a llamarle Peleón, uno se va a llamar Peleón y el otro que está por aquí también dormidito, se va a llamar en... Luchón Porque han salido, vamos y han transmitido un aire de matarse aquí entre todos que yo no sé Yo no sé Con lo gusto que están aquí los herbívoros Vamos a sacar algún herbívoro Hombre, vamos a incubar un dinosaurito A ver, mira ya podemos sacar Este, el nuevo Vamos a sacar el nuevo Dracorex Tenemos solo el 56% Pero vamos a tener tanta suerte que va a salir bien Y vamos a seguir investigando por aquí Que venga Que vamos a irnos ya mismo a otra isla, ¿eh? Porque cuando tengamos esto todo al 100% nos van a dar el cambio de isla y esto va a ser un maldito espectáculo Mira, vamos a seguir investigando a este para mejorarlo para tenerlo A ver qué tal van las tiendecitas Esto es el... Quiero más beneficios Por favor Quiero más beneficios Maldita sea A ver, ¿por qué me han bajado absolutamente tanto los ingresos? ¿Es por toda la electricidad que he puesto por ahí? ¿O es que la gente no quiere ver dinosaurios dormidos? Yo creo que va a ser eso, ¿eh? A ver, señor helicóptero ¿Qué tengo que decirle? ¿Qué tengo que decirle? Que lo despierte Como narices despiertos ya los bichos Venga, vamos a decirlo a todos que lo muevan a ver si así se despiertan Venga, moverlos todos Ahí, mira lo del helicóptero que viene ¡Wee! Estos todos van a levantar a los dinosaurios y se los van a llevar Vamos a ver una recogida masiva Ya veréis como mola Ya veréis como mola A ver, vamos a seguir este aquí El pobre Madre mía Si es que la gente No paga para ver dinosaurios dormidos Ya, ya Yo tampoco pagaría Pero es que se han portado muy mal Míralo el pobre Ay, qué mono Dormido es muy mono Míralo como lo levantan A ver si te tranquilizas un poco A ver si nos tranquilizamos un poco Mira, aquí está el otro Y dónde están los otros Los otros también deben Deben Oh, mira Hemos tenido la suerte de que lo han creado Vamos a ver un nuevo dinosaurio Un Dracorex A ver, a ver Este es carnívoro No, es herbívoro Creo que es herbívoro Sí, porque lo ponía antes Míralo que bonito es La gente va a venir a ver un nuevo dinosaurio Qué mono Qué bonito Tienen unos cuernos ahí en la cabeza Unos cuernos Muy bonitos A ver, a ver, a ver Míralo Míralo como se levanta Míralo como chilla Muy bien, pequeño Mira como se llevan allí a los bichos que se han portado mal Viva el rey dragón El Dracorex A ver que me dice el Dracorex Pero es solo un Comeyerbas Ah, vale De todos modos Por si le da por dominar la tierra otra vez No le cuentes que he dicho eso Ah, vale Me ha dicho que es un Comeyerbas Es un Comeyerbas Eres un Comeyerbas Pequeño Voy a llamarte Se llama Dracorex Pues voy a llamarle Draco, ¿no? El pequeño Draco Vale, perfecto Ahí Y ahora cerramos la puertita Mira, sé libre, pequeño Sé libre Libre y feliz ¿Y a esto cómo lo llamamos? No, si ya no se ha llamado Si es que parezco tonto Oye, ¿qué os pasa a vosotros? Eh, vosotros estáis como muy Como muy Alborotados, ¿eh? A que se ponen a reventarme verjas Y se comen a todos los humanos Madre mía Me da un poco de miedo Mira la gente ahí en mi parque Mira cómo han ido a ver a los bichos despiertos, ¿eh? Mira cómo ha aumentado esto Los beneficios Nada más De despertarlos A dormirlos Es que es una barbaridad Es una barbaridad Y estos dos aquí A ver si no os peleáis más Sed amigos Por favor Sed amigos He dicho que Ay, Dios Sed incluso parejitas Ay, que se muerden Aquí vienen tres Mírenos como miran para los helicópteros Van a beber agua Entre los tres a la vez Van a ser tan buena gente Van a ser tan Tan adorables Es que les voy a hacer una foto aquí Maldita sea Es que tengo el coche muy lejos, ¿eh? Si no les hacía aquí una foto A los tres a la vez Bebiendo Porque es una imagen Muy adorable Míralos los tres bebiendo Qué bien Qué gusto Ay, Dios mío Si no tuvierais tan mala leche Mira ahí está El número cuatro Que es el luchón Mira Y cómo ha aumentado los beneficios Ha aumentado Casi 200.000 Nada más Por despertar A los carnívoros Esto vamos a seguir Extrayendo Por aquí A ver Seguimos mandando expediciones Y vamos a hacer ya las últimas Mejoras A ver En edificios No tengo Pero si aquí no tengo ninguna ¿Por qué me dicen que hay una novedad? No tengo ni idea Aquí ya no tengo ninguna Aquí en los medicinas Ya no tengo ninguna Aquí tampoco Aquí tampoco Ya solo nos faltan estas Y nos piramos Gente Nos vamos a ir pronto A la siguiente isla ¡Eh! Enfermedad contraída ¿Quién? ¿Quién tiene una enfermedad? ¿Un dinosaurio de pegarse tantos mordiscos? No, es un bicho de estos Es un bicho de estos Pues tranquilos Tranquilos ¿Dónde está mi equipo de guardas? Equipo de guardas Conducir vehículo Tranquilos Que yo salvaré Pequeños Vamos a por él Vamos a por él Venga, vamos Vamos que tenemos que salvar a ese pequeño dinosaurín Venga, vamos Venga, perfecto Mira como atropellan los guardias Tranquilo Venga, perfectísimo Abrimos la puerta Y epa Abrimos la puerta por aquí Y ahora Ahora Rifle de dardos Rifle de dardos Eh, apuntamos Antídoto Toma Venga, cúrate, hombre Cúrate Y no vayas a salir corriendo, eh Que es por tu bien Venga Ala, ya está curado Ala, en toda la cara Ese, ese sobraba un poco Pero da igual A ver Estos señores Estación de guardas Equipo de guardas Poca salud Ya se están peleando otra vez Es que ya se están peleando otra vez, tío Es que por qué Por qué tenéis tan mala leche Pero por qué os peleáis entre vosotros Y los otros dos también Si es que van a acabar matándose El uno al otro Los unos a los otros Luchón y papi Están peleando Vale, antes eran Luchón y Peleón Ahora Son Luchón y papi ¿Cómo hago yo esto para que se pare? Mira lo del pobre Está echando sangre Está echando sangre En tres que no tienen nada de vida Bueno, pues uno será El que sobreviva Y aquella pelea va cabrante Bueno, pues si os queréis matar Entre vosotros Yo no puedo hacer nada Yo simplemente Puedo ver el espectáculo Y la gente estará disfrutando Pero vamos Como locos Como locos Mira, mira, mira Cómo se van a morder Toma, mordizazo Ay, Dios Que se lo carga Madre mía Que se lo carga Ay, Dios Míralo, está cojeando Tiene la cabeza para baja ¿Quién es? ¿Quién es? Es Peleón Timmy se está comiendo Peleón Dios mío Dios mío ¡Hola! ¡No! ¡No! Timmy, Timmy Maldito Timmy Se lo ha comido Y aquellos también Aquellos también Dios mío Míralos 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 Se lo ha comido ¿Quién se ha comido a quién? ¿Quién se ha comido a quién? Dinosaurio sin vida Madre mía Qué bestias, tío Luchón Se ha comido a papi Madre mía ¿Quién lo diría? Timmy ha sobrevivido Y papi ha caído Esto es impensable Madre ¿Pero por qué se pelean? Pero esos dinosaurios No se supone que son sociables Yo no entiendo nada De verdad Venga, hombre Pues llevados a los dinosaurios muertos A ver si con dos A ver si con dos Bueno, ahora habrán bajado Los beneficios del parque Una barbaridad ¿No? No Bueno, pues siguen igual Vale, vale Pues a la gente le gusta Contratos Vamos a solicitar A solicitar una misióncita Venga, de ciencia Para que suba un poco La reputación científica Mira cómo tememos la defensa, eh Si es que hemos cumplido A rajatabla Con nuestros objetivos A rajatabla Pero total Madre mía Mira cómo se llevan Al pobre dinosaurio muerto No, no Luchón O era peleón Creo que era peleón Y aquel es papi No, papi Un montón de likes por papi Fue un gran dinosaurio Fue un gran dinosaurio Madre mía Pobretito Y ahora se lo llevan muerto Ay, bueno ¿Qué le vamos a hacer, gente? ¿Qué le vamos a hacer? Tiene una mala leche increíble Tiene una mala leche increíble No podemos hacer nada Vamos a seguir mandando eso por ahí Vamos a seguir mandando esto por aquí Mira, vamos a seguir investigando Extrayendo ADN Para sacar también ese nuevo dinosaurio Que lo tenemos ya No sé si lo podremos sacar ya, eh Mira, mira, mira Vamos a incubarlo ¿Podemos sacarlo? No, solo tenemos un 31% del Iguananosaurus Pero venga, vamos a sacar un Tricenatos Y otro bicho de estos Y vamos a construir también nuestro hotel Aunque no sé dónde, la verdad Vamos a construirlo, pues yo que sé A ver, ¿qué? ¿Otra misióncita? ¿Otra misióncita? Vamos a crear ahí el centro de seguridad Que me lo han desbloqueado Me lo han desbloqueado hace poquito Venga, perfecto A ver Incubación ¡No! ¡No! ¡Ha salido mal! ¡Uno ha salido mal! ¿Cuál ha salido mal? No puede ser, tío ¿Quién se ha muerto? Madre mía Pero si tenía Si tenía Ah, el Dracorex Bueno, lo teníamos todavía un poco Un poco verde Pero bueno, no pasa nada Esto se saca otro y hasta Mira Así de fácil es Ya se me pasó la tristeza Y esto también me lo han dado nuevo Estación Contra tormentas Vale Pues vamos a ponerla también por aquí Para proteger edificios de tormentas ¿No? Vale Venga Pues yo la pongo Yo si me lo dan nuevo Yo lo pongo Perfecto Y ahora tenemos que añadir también Nuestro super hotel Pero la cuestión es ¿Dónde lo añadimos? ¿Dónde nos cabe? Mira, aquí nos cabe Pero es que está lejísimo ¿No? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí En la punta del parque Para que la gente Para que la gente Que tenga que venir Pues se recorra toda la zona de seguridad Y todo Y que vean todo el parque A mí me da igual La cosa sería poner el hotel Muy cerca de la tienda de regalos Muy cerca de la tienda de ropa Muy cerca de la tienda de comida Y muy cerca de los miradores Para que nos dé mucho más beneficio ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros vamos a soltar A otro dinosaurito Venga Otro triceratops Para nuestro bolsillito Que ya muy pronto Nos vamos a pasar A la isla nueva ¿Eh? Porque yo creo que aquí Ya tenemos casi todas las mejoras Nos faltan muy poquitas Mira el triceratops Madre mía Qué bonito es Por favor Qué bonito es Anda, mira Y aquí me dan Información Sobre la lealtad Madre mía Bonificación por lealtad 372.000 dólares Y esto Cero y cero No les he hecho Ni caso Eh, transmisión entrante ¿Qué pasa? Oh, isla desbloqueada Ya hemos mejorado Vale, vale, vale Ya la tenemos ahí Ya la tenemos ahí Tormentas tropicales Enfermedades peligrosas Madre mía No, no, no Espera De momento no voy a ir De momento no voy a ir Voy a quedarme aquí un poco Porque tengo que Perfeccionar mi parque Primero a la perfección Y a ver Que hemos dejado aquí al pobre Hemos dejado aquí al pobre triceratops Y al otro bichito Que tenemos que soltarlo Venga Suéltate Dracorex Que vas a ser muy feliz Aquí en mi parque En mi parque Maravilloso Mira lo que mono es Ay, Dios mío ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Mucho me lo habéis dicho también, eh ¿Qué pasa? Si soltamos un carnívoro En medio del público ¿Queréis que lo probemos? Si queréis que lo probemos Dejad un montón de likes Ahora mismo me doy cuenta De que los estáis dejando Y yo ahora mismo Solto al carnívoro Madre mía Si es que nuestro parque Tiene ya casi cuatro estrellas A ver Vamos a abrir la puertecita Esta No, esto no Abrir la puerta Madre mía Oye, esto de cuando tengamos 800.000 dinosaurios A todos Ponerle nombre Esto va a ser un poco Un poco tedioso, eh Vamos a ponerle nombre A este Y lo vamos a llamar Cuernito Cuernito Y es que ya tienen que ser Las cosas más simples Porque si no Y a este ¿Y a este qué? Es un Dracoreg Pues al otro Lo hemos llamado Draco A este Uy, cuidado Cuidado Draco 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 2 Cuidado que el bicho venía, eh El bicho venía contra la puerta Pero con una mala leche Mira lo que se ha quedado aquí al borde Se ha quedado aquí al borde Madre mía Madre mía Mira como le gusta el Triceratops ¿Y dónde está el otro? Por cierto Está por ahí Madre mía Madre mía Madre mía Qué miedo Por favor Qué miedo Vale, aquí tengo todos mis dinosauritos La isla parece que funciona bastante bien ¿No? Vamos a seguir mejorando a nuestros bichitos Para, a ver Para poder crearlo Mira aquí Este es un púas ¿No? Este es un pequeño púas Yo quiero sacar ya un púas A ver, venga Vamos a mejorarlo Vamos a seguir mejorándolo Tenemos que viajar a China Que es donde vive Perfecto Y esto Las mejoritas que nos faltan También tenemos que irlas investigando Estas mejoras Vale, perfecto Hasta la siguiente isla Que nos mejorarán todo Y nos darán nuevos edificios Y todo Y mirad el montón de edificios Que hay por aquí Madre mía Tienda de juguetes Zona de fósiles Bar Bolera Madre mía Esto se va a complicar bastante Voy a crear aquí Una puerta A ver Aquí una puertecita Venga Que esto tenga puertas Por todas partes Ahí se podía crear Ahí se podía crear Maldita sea Créadla Ahí, perfecto Y ahí vamos a crear otra Porque ahora mismo Vamos a soltar A los bichos Que Seguramente habéis dejado Un montón de likes Y a ver Algún bicho que tenga mucha sed El tricerato Este está comiendo Necesito hacer una foto De un tricerato Bebiendo Oh, mira Ya podemos crear un púas Venga Vamos a incubar un púas Vale, perfecto Oye, y el hotel El hotel Esto mueve mucha gente ¿No? A ver Sí, parece que sí No sé Vamos a poner alguna tiendecita Aquí al lado del hotel Un cacharro de estos Que alimenta nuestro hotel Venga, hombre Venga Y esto lo conectamos Tal que así No, no se puede Ah, sí Vale, perfecto Ahora nuestro hotel Está conectado a la electricidad Que estaba ahí la gente Yéndose a duchar Yéndose a tomar algo Y no había ni luz Y cómo ves la tele sin luz Y cómo cargas el móvil Que todo este público Tiene que hacer algo Mira, mira, mira Lo de gente que hay Qué pena Ahora mismo vamos a Mandamos otro viaje más Y soltamos a los bichos Estoy dando un poco de hype Para que Para que Para retrasar la La acción, ¿no? Como todo buen youtuber Esto lo hemos puesto Y el púas Ha salido bien Tenemos un nuevo dinosaurio Gente Tenemos un púas A verlo A verlo Ay, Dios Qué mono Qué mono Es nuestro púas Del búsqueda En valle encantado Cómo bola Anda Si tenía la puerta abierta Bueno, pues ahora puede salir Se me ha olvidado cerrarla Anda que si llego a sacar Si llego a abrirse A los carnívoros o algo Míralo Míralo Qué mono Qué bonito Oye, tú Draco 2 Draco 2 Sal por la puerta Sal por la puerta Que la tengo que cerrar Oh, míralo Míralo Qué mono Ahí, corriendo por la pradera Y va directo a la comida Si es que es púas Pero al 100%, eh Al 100% Con lo glotón que era Dios Míralo cómo comen Qué mono Qué mono Por favor A ver Algún triceratos bebiendo Tengo que sacar una foto Vale, aquí tenemos A un bicho de estos Estéis preparados No vamos a soltarlo Y con esto Creo que vamos a acabar El episodio de hoy Con la masacre Con, con, con Bueno, a ver qué pasa A ver qué pasa Venga, gente Estamos listos, ¿no? Con esto vamos a acabar El episodio Y con esto vamos a acabar La aventura en esta isla, eh Vamos a ver No, no, no Espera Tenemos que Tenemos que acabar Estas dos investigaciones Que tenemos por aquí No tengan tanta prisa Bueno, pero cada una Son dos minutos Así que nos va a dar tiempo Tranquilos Pero venga, gente El momento que todos Espera Venga, mira la cabrita Primero vamos a ver A la pobre cabrita Ser devorada Por... ¿Quién es este? Este es Luchón Luchón No, hola Pero la cabra ¿Por qué no se mueve? ¿Qué le pasa a la cabra? Hola, Dios Dios, la ha destruido La ha destruido En un montón de pedazos Bueno, no Qué montón de pedazos Sí, se la ha devorado En un bocado Y ya está Oye, pero me gustaría Que no se salieran los dos, eh Solo uno Venga, gente ¿Estáis preparados? ¿No? ¿Estáis preparados? Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta A ver Creo que Creo que se podía Dar la alarma Y Llamar a todo el mundo Al refugio A ver, mira Abrir refugio Abrir todos los refugios Vamos a ver Cómo reacciona el parque Ante una situación De emergencia Venga Perfecto Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta A ver A ver si se dan cuenta O no se van a dar cuenta Yo creo que sí Yo creo que esto lo oyen Pero 10 kilómetros de distancia En cuanto ven A la gente corriendo Aquí la carnecita Mira cuánta carne fresca Mira cuánta carne fresca A ver Amenaza de dinosaurio ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién se va a salir? Si no se ha salido Oh, mira, mira, mira Este viene para afuera Este viene para afuera Viene para afuera ¿Quién es? ¿Luchón? ¿El luchón? Ay, Dios mío Míralo Míralo cómo viene Míralo cómo viene Vamos a seguirlo de cerca A ver qué hace Ay, Dios Empieza a llover Se hace la tormenta ¡Hala! Mira la gente Cómo empieza a correr Y este está aquí diciendo Oh, oh, oh Mira cómo se le ponen los ojos ¡Comida! No, cuidado, personitas Espera, vamos a verlo actuar Y abrimos el refugio ahora mismo Espera, no, 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 no Espera un momento Espera un momento Cerramos la puerta, eh Cerramos la puerta Yo solo quiero uno Quiero uno Ya tengo bastante con uno Míralo, 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 míralo Oye, pero la gente ¿Por qué no se mueve? Pero están tontos Señores científicos Que os necesito en la isla Cuidado Ay, Dios Mira ese pobre señor Madre mía Se ha caído Se ha caído Es lo típico que te pasa Cuando te sigo Un bicharreco de estos ¡No, señor! ¡Hola, venga! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, Dios! ¡Hola! Para dentro de un mogao ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Señores! ¡Señores! Estamos en problemas Abre el refugio Abre el refugio Alarma activada Alarma activada ¡Nino! 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 ¡Venga! Todo el mundo para adentro Todo el mundo para adentro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien el bicho! Bueno, aunque está por aquí Tranquilo en la esquina Aunque se está comiendo otro ¡No! ¡No! ¡Ese pobre señor! ¡Ese pobre! ¡Es una señora! ¡Es una señora! ¡Hala! ¡Hala! Va adentro ¡Hala! Dios, ya se han comido a dos Ya se han comido a dos ¡Madre mía! Venga, tranquilo Tranquilo todo el mundo Que entre todo el mundo al refugio Situación de emergencia Entramos en acción Necesitamos dormir al bicho Pilotar helicóptero Venga, vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está el carnívoro? ¿Dónde está el carnívoro? Venga, tenemos que sedarlo Tenemos que dormirlo Se está comiendo a otra persona Se está comiendo a otra persona Tenemos que dormirlo A ver, apunta para allá Apunta para allá Venga, esto sí que es acción pura Eh, no, 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 no huyas Ay, que se me ha movido el helicóptero Maldita sea Maldita sea, cuidado No dejaremos que se coma más personas Eso sí Sí, se está comiendo a otro No te lo comas Espera un momento Que te disparo Toma Rifle tranquilizante Dispárale a otro Corre ¡No! Se ha comido a otro humano Suéltalo de la boca Suéltalo, bicho Oye, y esta puntería, tío Esta puntería Madre mía Se ha comido a tres o cuatro humanos Y no le doy ni un tiro ¡Sí! Tieso Ya quedó tieso Madre mía Vale Vale Dios mío Vale Equipo de transporte Mover Eliminar Vamos a mover este aquí Y no sé por qué Extraña razón Aquí hay un dinosaurio muerto ¡A la Darín! ¡No! ¡A la Darín! ¡Pero qué narices! ¡Pero qué le ha pasado! Bueno, es posible que se haya muerto de viejo, eh Porque los dinosaurios, en plan, tienen eso Tenían eso En plan, se le puede mejorar el genoma Para la... Se le puede mejorar Para que duren más Y esas cosas Y como la Darín fue de los primeros ¡No! ¡A la Darín! Tranquilo, la gente Dejará un montón de likes por ti ¡No! Mi primer dinosaurio O mi segundo dinosaurio ¡No! Pequeño Pequeño Lo siento mucho Lo siento No sé qué le ha pasado, la verdad A lo mejor la de un infarto ya ha quedado tieso, eh A lo mejor es posible Pero bueno, tranquilo Dejaremos un montón de likes por él Y aquí se llevan a este maldito bicho Que se ha comido absolutamente a un montón de humanos No a todos, pero a casi todos ¡Ay, venga! Acerrar refugio Acerrar refugio Ya está todo en el servicio Venga, mire cómo empieza a salir la gente ¡Ay, Dios mío! La que hemos liado en un momento ¡Venga! Que ya solo nos falta esto Y ya se acabó, gente Ya no tenemos más mejoras Ya hemos practicado lo suficiente Como para pasar a otra isla Madre mía, me ha bajado dos estrellas El rango del parque Porque... Porque sí Porque ha salido un bicho Y se ha comido a todo el mundo ¡Ja, ja, ja! Mira cómo sale todo el mundo del refugio Tranquilos, pequeños Tranquilos Que yo estoy aquí para cuidaros Que esto simplemente era Porque la gente Pues quiere ver un poco de sangre, ¿no? Pero no solo la gente Que está aquí, los miradores Sino la gente Que está viendo el vídeo de YouTube ¿A que sí? ¡Ja, ja, ja! Así que nada, gente Aquí vamos a dejar Un nuevo episodio De Jurassic World Evolution Aquí lo vamos a dejar Madre mía Aquí con Timmy Y con... Y con el pequeño Luchón ¡Ja, ja, ja! Espero como siempre Que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis pasado bien Ya sabéis Si queréis que continuamos Con la serie Un montón de likes Por favor Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo En el siguiente Nos vamos a la próxima isla Que hay un montón De nuevos dinosaurios Así que si que lo queréis pronto Ya sabéis Decidme en los comentarios también ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!